Ha pasado tanto tiempo que ya no se recuerda cuando fue la última vez que el sector empresarial estuvo tan de acuerdo con las medidas económicas que proponía un gobierno. Se dieron mensajes positivos, creo que el gobierno se lo está jugando, creo que se toman medidas valientes como la eliminación del subsidio a los combustibles. Valiente, entienden que suena el anuncio, ahora tienen que analizar si el texto que se presenta en la asamblea mantiene el mismo carácter. Para ver cuánto va a ser el impacto para el sector productivo, cuánto va a ser el impacto para el gobierno, cuánto va a ser el impacto para el ciudadano. Y sobre todo, revisar de mejor manera quién está haciendo el mayor ajuste. Y en Guayaquil la misma alegría, la misma cautela. Por ejemplo, Pablo Arosemena contaba que una de sus propuestas había sido finalmente acogida. Durante muchos años hemos venido martillando la idea de lo importante que es eliminar el anticipo del impuesto a la renta y nuestra voz ha sido escuchada. Así que eso es algo muy positivo para reactivar la actividad comercial. Para los gremios empresariales, la eliminación de los subsidios a los combustibles es una medida dura, pero necesaria. El sector empresarial no puede sostener su competitividad en subsidios. Eliminar subsidios, sincerar, depurar la economía es positivo. Ahora esto tiene que venir acompañado también de eliminar impuestos que encarecen innecesariamente la actividad productiva. Pero que aquí no se termina la cosa. Ahora esperan a que el Estado continúe reduciéndose para tener la certeza de que el ahorro no se irá en gasto corriente.